El papel de víctima o en realidad es que tiene bajas muy importantes. La realidad es la que es. Ahora mismo la Real durante todos los años, como he dicho antes, que yo he estado en primera, han sido mejores que nosotros, con un mismo entrenador. Saben a lo que juegan, saben que pueden hacernos mucho daño, nosotros sabemos que les podemos hacer mucho daño. Y es un derbi, es que da igual las bajas que tengas, da igual que vengas en una mala racha o que nosotros vayamos en una buena. Cada partido es un mundo, cada partido es algo diferente. Habrá que plantearlo de la mejor manera posible y nosotros siendo conscientes de que no va a ser nada fácil. No podemos ir al partido pensando en eso, tenemos que pensar que son tres puntos como enfrentarse a cualquier otro equipo de la categoría. Y ya te digo, solamente pensar en sumar de tres en tres, como venimos haciéndolo últimamente, nos daría aún más moral. Y nos vendría muy bien para la afición, para la plantilla y lógicamente a todos nos gusta vernos bien en la clasificación. Muy confiados de que nos vaya a salir un gran partido.